El presupuesto de la Consejería de Educación supera los 1.976 millones de euros, experimentando un incremento de 74,4 millones de euros en este 2017. Una cuantía que, según ha señalado Fernando Rey, se utilizará para cumplir los tres objetivos educativos de la comunidad. Apostar por la calidad de la educación, la equidad del sistema y la preparación de nuestros escolares para una vida profesional. A este primer objetivo, el de la calidad escolar, se destina el 94,07% del presupuesto de esta consejería. De esta cantidad, la cuantía más importante corresponde a los gastos de personal, que, como insisto siempre, es el elemento clave para la calidad del sistema. El presupuesto para personal docente y no docente de centros públicos de enseñanzas no universitarias asciende a 1.080.597.159 euros, un 0,72% más que en 2016. La formación del profesorado también es uno de los puntos claves para mejorar la calidad del sistema y a este punto se destinan más de 2.502 millones de euros. A su vez, en 2017 se elaborará un plan global de mejora de resultados escolares y se continuará la línea de subvenciones para las actividades de las federaciones y confederaciones de AMPAS. El presupuesto para inversiones en obras, equipamientos y software va recuperándose dentro de la tónica general de salida progresiva de la crisis, creciendo un 33,79% hasta los 58.752.317 euros. Esta cifra, 54.047.389 euros, forman parte del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias. Dentro de este plan, en el ámbito escolar y de la formación profesional, se invertirán para el próximo año 41.180.333 euros, un 31,13%. De ello, se destinarán a obra nueva 24.890.946 euros, un 51,84% más que en 2016, a obras de reparación, mantenimiento y sustitución, un total de 10.505.759 euros, un 6,03% menos que en 2016, y equipamiento 5.783.628 euros, cantidad que crece un 50,95%. Además, se van a iniciar en 2017 las siguientes obras. Ampliación de dos unidades del CRA Las Cogotas en Las Berlanas, Ávila, ampliación de dos unidades del CRA Maestro Emilio Alonso en Carvajal de la Legua, León, ampliación del CRA de Villacedré en Cembranos, León, ampliación del CEIP Castilla y León en Aguilar de Campó, Palencia, segunda ampliación del CRA de Castellanos de Morisco, Salamanca, ampliación del CEIP Las Cañadas en Trescasas, Segovia, ampliación de cuatro aulas y espacios complementarios del CEIP María Montessori en René de Esgueva, Valladolid, construcción de un nuevo CEIP en Villimar, Burgos, construcción de un nuevo conservatorio profesional en León, construcción de un nuevo edificio para el CEIP Villa y Tierra de Saldaña, Palencia, rehabilitación de la Escuela de Arte Santa Teresa en Valladolid, adaptación del edificio de la Fundación Rodríguez Fabrés para el traslado del ciclo de cocina en Salamanca, y aunque no figura en el proyecto inicial, estamos abiertos a buscar una solución para un nuevo conservatorio profesional de Zamora. En esta mejora de la calidad también están incluidos proyectos de innovación y mejora tecnológica, el bilingüismo y el impulso a la mejora de la formación profesional y enseñanzas de régimen especial, además de los programas de intercambio escolar y el apoyo a la calidad en nuestras universidades. El presupuesto destinado a la enseñanza y a la investigación en la universidad, y sin incluir las ayudas al estudio a las que me refiría hablar en la equidad, es de 374.523.721 euros, con un aumento respecto del paseo-exercicio de 7.106.851 euros. De esta partida se destinan más de 14,6 millones de euros a financiar las líneas de apoyo a la investigación e innovación. En cuanto a la equidad, la Consejería de Educación pretende con estos presupuestos avanzar en la lucha contra el acoso escolar y la discriminación y aprobar un plan de atención a la diversidad. Que entre otras medidas contempla un aumento progresivo en los próximos años del profesorado de Orientación Educativa y de Servicios a la Comunidad y de los maestros especialistas de Educación Especial, también como fruto de las conversaciones con el Grupo Parlamentario Ciudadanos. En este marco vamos a destinar también 120.000 euros a una línea de subvenciones nueva para realizar actividades relacionadas con minorías étnicas, inmigración o colectivos en situación de vulnerabilidad, con el fin de evitar el fracaso y el abandono escolar temprano. El consejero de Educación también ha anunciado que en 2017 se dará un fuerte impulso al sistema de becas en Castilla y León. Aumenta un 49,82% hasta los 20.794.263 euros, lo que confirma el compromiso indudable de la Junta de Castilla y León con las familias más necesitadas. Esta cantidad recoge las ayudas para libros de texto, las ayudas para el transporte y residencia en ciencias escolares y las ayudas para cursar estudios universitarios. La empleabilidad es el tercer objetivo marcado por esta consejería y a él se destinan casi 7 millones de euros que servirán para fortalecer la relación entre la FP y la universidad con las empresas y la acreditación de competencias profesionales.